Rafael Rodríguez, jefe regional de los bomberos, indicó a SNSUR Noticias que ya lograron controlar el fuego en cuatro de las zonas afectadas. Se trata de la Sabana Oca, la Cuenca Media del Ceibo, Santa María y Escalera. Tenemos controlado casi todos los incendios. Estos días atrás se ha trabajado con bomberos, brigadistas, funcionarios de FINAG, voluntarios, tratando de controlar el incendio. El problema que tuvimos fue que los nortes o los vientos que pegaron en esos días fueron muy, muy, muy fuertes. El avance era muy poco en referente al control del incendio. Se hicieron todos los esfuerzos, aún con el viento, para ir controlando algunos de ellos. Hemos metido bastante personal en la zona. Sin embargo, mantienen vigilancia en el Cerro Dúrica, donde todavía hay llamas. Estamos la más pendiente del Cerro Dúrica, que está en un trabajo de monitoreo y vigilancia, porque las condiciones de ahí eran muy difíciles para accesar. El fuego llegó a un punto en que los brigadistas no podían accesar por las condiciones del terreno. Entonces, el fuego estaba, en esos lugares, por el viento, fue que se mantiene la brigada ahí para informar si se nos opaga por otro sector, para inmediatamente informarlo al puesto de mando para ejecutar las acciones que correspondan. A la fecha se contabilizan unas 2.000 hectáreas afectadas en propiedades privadas. No, no, el fuego en ningún momento, que quede claro, en ningún momento ha afectado el parque. De hecho, que los esfuerzos que se han hecho es para evitar que ese incendio llegue al parque. Yo digo que eso quede bien claro, en ningún momento lo ha afectado. El bombero descartó que haya alguna afectación en el Parque Internacional Amistad. Ya nos hablan de personas que queman para sembrar y ese tipo de actividades que realizan los agricultores, ¿verdad? Ahí, bueno, como digo, en algunas partes es un poco cuestionable porque son lugares casi inaccesibles, son montañas. Pues ya había que pensar o más bien analizar qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? En la zona están trabajando más de 100 personas, entre bomberos, brigadistas y más. ¡Gracias!